¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Buenas tardes, buenas tardes. Viernes, 16 de diciembre. Vamos, caminito, caminito de Belén, con Jorjito, con Jorjito, con Jorjito Javier. Bueno, mirad lo que os traigo, mirad lo que os traigo. Última hora, Jorge Javier Vázquez. Sí, 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 Jorge Javier Vázquez, claro. Yo sé que os gusta, os encanta, os encanta Jorge Javier. Pero, pero qué necesidad, qué necesidad, como la canción, pero qué necesidad, para qué tantos problemas, pues más o menos parecido a eso, de exponer de la manera que expone Jorge Javier Vázquez su vida. Pero antes de nada, os invito a suscribiros a este canal, sí, a tu canal, mi canal, nuestro canal, el canal global de la prensa del corazón, de la noticia del corazón. Sí, aquí te vas a enterar de todo, aquí, no allí ni el otro ni el otro, no, aquí, te vas a enterar de todo, suscríbete, dale a like y a la campanita. Y ahora vamos a entrar en materia, las ganas de este hombre, sí, las ganas de este hombre de tener que exponer de la manera que expone su vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene? La fotografía que ha subido, la fotografía del blog de Jorge Javier Vázquez, en lecturas, diciendo que tiene que estar, que tiene que dormir con esas pintas, con la mascarilla, ahora tengo que pasarme toda la noche del resto de mi vida con estas pintas, tampoco favorecedoras. Eso es lo que dice, de verdad, ¿hay alguna necesidad? La verdad que este hombre, no sé si lo que tiene es ganas de protagonismo, que yo creo que ha tenido ya bastante y no del bueno, y no del bueno, pero no hay ninguna necesidad, hombre, yo entiendo que tenga que escribir todas las semanas un blog, que muchas veces no hay noticia y no saben ni de qué escribir, pero claro, ya llega un momento que exponer tanto tu vida y además todo con enfermedades, con esto, ahora tengo que hacer esto, ahora lo otro, tal. Yo de verdad, a mí no me parece nada bien, yo creo que exponer tu vida privada tanto, 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 no es bueno, pero yo lo quiero preguntar, ¿qué pensáis de Jorge Javier Vázquez? ¿Por qué hace esto? Yo realmente no lo sé, pero algún motivo tendrá, no sé si es que él lo que quiere ser es el centro de atención continuamente. No lo sé, pero sí lo quiero, sí quiero saber lo que pensáis. Aquí abajo, en la caja de comentarios, dejarme vuestros mensajitos, que a mí me encanta leerlos, me encanta. Y mandaros un beso muy grande, ¿de quién, de quién? De vuestro amigo Diego Arrabal, aquí en tu canal. Y recordad, suscribiros, que es totalmente gratuito. Bye, 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 adiós.